¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos listos. Son las ocho con dos minutos. Estamos transmitiendo un lunes más nuestra serie Desenmascarando al Catolicismo Romano. Fíjense que les quiero contar que la plataforma de YouTube. Bueno, como ustedes saben, estos mensajes se estrenan en YouTube los martes a las ocho de la noche. Es exactamente el mismo mensaje. Y bueno, además, con la ayuda de uno de mis más queridos hermanos, tenemos también los audios de cada estudio en podcast. Así que les recuerdo que estamos prácticamente en todas las plataformas para que puedan escuchar los podcast. Se llama De Raíz Bruno Nava o Bruno Nava De Raíz. Ustedes aquí en Facebook y también en el canal de YouTube, pues pueden encontrar los enlaces para que los dirigen, redirigen a los podcast. Y bueno, YouTube acaba de vincular los videos con los podcast, haciéndolos como una sola plataforma, tanto de YouTube Music como de YouTube que conocemos normalmente. Y se han estado subiendo, pues ahora sí que en automático, todas las series para que les puedan echar un vistazo. Y gracias a Dios, porque estaba comentando con este hermano que es muy buena idea, porque a veces no se pueden ver los videos, pero sí se pueden escuchar los audios como podcast. Y ha tenido mucha recepción este estudio, sobre todo el del catolicismo y los temas pues tan polémicos que hemos estado tratando. Como otras ocasiones me han dicho prácticamente que soy Satanás, ¿verdad? Nuestros amigos católicos, pero yo como cada episodio les tengo que insistir que se den el tiempo de escuchar toda la enseñanza, todo el mensaje porque pues no nada más por el título deberíamos estar juzgando un episodio o una serie o a su servidor. Finalmente, pues yo no tengo ningún problema que me puedan decir lo que quieran, yo solamente expongo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, lo que dice Dios en su santa palabra y pues siempre lo hemos dicho, no puede haber nadie por encima de Dios, ni puede haber nada por encima de la Biblia. Así que entiendo que sus tradiciones y todo el engaño espiritual en el que viven pues lo tienen muy arraigado y esto les ha generado muchísimo, muchísimo conflicto. Me atrevo a decir que enojo y pues se la pasan ahí, escribiendo muchísimas cosas. También he de comentarles que si tú sigues el canal de YouTube pues te puedes dar cuenta en cada uno de los videos o en cada uno de los podcasts, los comentarios que están haciendo y siéntate la libertad también de responder por lo que la Biblia a nosotros nos exhorta, ¿verdad? Nos anima a poder responder de la razón que hay en nosotros, de la esperanza que nosotros tenemos y yo les comentaba a unos hermanos, les digo, bueno, ahí hay un buen campo de entrenamiento y lo quiero decir entre comillas porque no se trata, esto no es un deporte pero sí es una práctica espiritual y hay muchas dudas que son genuinas, algunos ataques pues también que desde su punto de vista son genuinos, hay versículos que están completamente fuera de contexto como ellos lo dicen o sostienen la veracidad del catecismo y de la tradición y hay mucho que nosotros podríamos hacer por estas personas que posiblemente están sinceramente equivocados, que aman a Dios con todo su corazón pero que ese amor lo tienen enfocado en una religión y no en Jesucristo como el mismo Señor nos lo dice así que es súper importante que podamos pues ser partícipes, yo no digo que se pelee, yo no digo que se discuta, yo no digo que se contienda porque de hecho cuando hablan en los videos o en algunos estudios utilizando la palabra contender es como cuando Satanás contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Satanás y creen que es una batalla encarnizada y una pelea, a ver quién pega más fuerte, etcétera, etcétera y no, la palabra contender en su significado original en el hebreo pues es dialogar, ¿verdad? pero dialogar con razón, con fundamento nunca hemos estado en este estudio a favor del yo creo, yo pienso, yo considero, a mí me parece, yo opino, a mí me suena a... siempre con pruebas que están establecidas en la palabra de Dios y pues a Él sea toda la gloria así que vamos a seguir adelante con estos temas vamos a ver hoy la Virgen María en su segunda parte estuvimos viendo la primera como pues la Iglesia Católica nos dice que permaneció toda su vida sin pecado que ella fue concebida sin pecado que el pecado no fue nunca parte de su vida que ella se mantuvo sin pecado todo, todo, desde que fue concebida hasta su ascensión porque ellos hablan justamente de que María igual no murió sino fue ascendida al cielo, ¿verdad? y de forma virginal, etcétera pues bueno, no quisiera tomar más minutos contándote el episodio anterior puedes escucharlo, puedes verlo en las diferentes plataformas para que comprendas un poquito más de lo que estamos hablando lo que sí he de hacer énfasis es que nosotros como protestantes como evangélicos no estamos denigrando a María todo lo contrario estamos analizando la gran mujer que fue la maravillosa mujer sobre la que Dios puso su mirada puso su propósito, su voluntad pero estamos analizándola a la luz de la Biblia y no como la religión o la tradición pretende enseñarnos lo que nos enseña el apóstol Juan en el capítulo 8 de su evangelio es que cuando nosotros conocemos la verdad que está en la palabra de Dios somos libres justamente de cadenas religiosas de cadenas legalistas, etcétera, etcétera incluso de ataduras que nos ha puesto la propia tradición como Jesús se lo decía a los fariseos que aún siendo grandes conocedores de las escrituras pues como decimos acá en mi pueblo ni pichan, ni cachan, ni dejaban batear solo estorbaban el reino el entrar al reino de los cielos vamos a orar para seguir con la Virgen María en su segunda parte en este episodio Padre en el nombre de Jesús te damos gracias te pedimos que seas tú Espíritu Santo que tu presencia descienda sobre nosotros que nos dé sabiduría de todo lo que ha de enseñarse de todo lo que ha de hablarse que esté fundamentado por completo en tu palabra yo te pido en el nombre de Jesús que toda distracción, todo ataque del enemigo todo espíritu contrario tu Espíritu Santo Señor sea atado, reprendido por el poder de tu nombre no solo en este momento sino en todos los momentos en que este video o este audio sea reproducido que sea tu Espíritu Santo el que traiga convicción de pecado Señor, de juicio, de justicia que también sea tu Espíritu Santo quien traiga convicción de quien es verdaderamente Jesucristo el Dios de la Biblia y no el Dios de las religiones en tu nombre oramos Señor Jesús Amén Uy, ya están aquí manifestando Bueno pues miren la Iglesia Católica como hemos estado analizando tiene muchas no solo definiciones acerca de la Virgen María o de María la Madre de Jesucristo también tiene muchos atributos que le son dados a través de la tradición a través justamente de todas las las partes los artículos del Catecismo y otra de ellas de las que diferente a las que hemos estado analizando pues es que ella es una fuente de santidad ¿verdad? hablan el Catecismo Católico que la Virgen María es una fuente de la verdadera santidad de la verdadera salvación y pues vamos a leer para saber exactamente qué es lo que dice y después empezaremos a analizar no solo esta característica sino algunas otras a lo largo de este estudio dice el capítulo o perdón el artículo o el apartado 562 perdón 2032 del Catecismo Católico de la siguiente forma de la Iglesia aprende el ejemplo de la santidad reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad una vez más y lo diré a lo largo del estudio y de los demás estudios aunque parezca loro repitiendo las cosas pero es tan evidente que la repetición de todas estas doctrinas que tiene la Iglesia Católica solamente son ideas de hombres son ideas plasmadas en este catecismo y en una tradición que no está fundamentada en absoluto en la palabra de Dios no nos debe sorprender que aquí hay un conflicto grande en esta categorización del apartado 2030 híjole ahí se atravesó también un claxon no nos debe de sorprender que hay conflictos que tienen con la propia palabra de Dios esta aseveración repetimos claro que María fue bendecida al dar a luz al Hijo de Dios fue bendecida al dar a luz a Jesucristo hombre pero eso no la convierte a ella en fuente de santidad lo platicábamos la semana pasada la pureza que ella tuvo pues es una doctrina que está también manifiesta en todos los escritos católicos pero que contradice la palabra de Dios lo mismo esta parte de la santidad María sabía que era una mujer pecadora que era una persona pecadora como tú como yo escucha bien no estoy extendiendo el dedo y señalando a la madre de Jesucristo hombre no estoy entendiendo o tratando de hacerte entender que todos como dice la palabra de Dios estamos destituidos de la gloria del Señor a causa del pecado verdad aún cuando María sea la madre de Jesucristo hombre esto no la convierte en alguien completamente puro verdad refiriéndose a María a sí misma ella se sabía una sierva de Dios se sabía a sí misma y ella misma decía Lucas 1 48 que Dios había mirado la bajeza de su sierva si María hubiera tenido el convencimiento de que había sido inmaculadamente concebida y en que su vida en las menos de dos décadas de vida que tenía María no había nada de pecado en ella no había nada de malo era completamente pura era prácticamente una persona celestial o divina pisando la tierra caminando entre nosotros ella misma no hubiera adoptado verdad la condición de bajeza es decir y esto no es ofensivo no no quiero que me malinterpreten no estamos diciendo que ella haya sido nada ella misma se consideraba a sí misma hablándose hablando de ella misma como una sierva como una servidora alguien que era en propias palabras de María en Lucas 1.48 la bajeza de esta mujer de su sierva verdad la fuente bíblica de esta expresión es que María se sabía pecadora María sabía que necesitaba un salvador como es posible que ella misma siendo quien era habiendo entregado su vida a al propósito divino al propósito del señor considerara de sí misma una persona humilde una persona que no merecía exaltación como Dios mismo la merece como podríamos pensar que entonces ella tendría que ser una fuente de santidad la biblia no afirma por supuesto nada de eso la biblia menciona a Dios en muchísimas fuentes en muchísimos libros en muchísimos versículos siendo la fuente de santidad y en ninguno de ellos ahorita trataré de recordar el número de casi cuantas veces se menciona pero en ninguno de ellos se menciona María como una fuente de santidad estamos hablando de que la iglesia católica a través del catecismo y a través de la tradición está exponiendo que una mujer pecadora como lo eres tú como lo soy yo es una fuente de santidad y no puede ser de esa forma y lo que reflexionábamos en varios estudios pero también en el episodio anterior es que si la realidad es que María hubiera sido completamente pura sin mancha sin pecado completamente divina como te decía hace un instante que caminaba entre nosotros en esta tierra pues ella verdad siendo muy cuidadoso con el comentario pero sí con una lógica espiritual no hubiera tenido necesidad de dar a luz a Jesucristo quien sí se mantuvo sin mancha y sin pecado como da testimonio la propia Biblia y no así con María pero sí no hubiera nacido y entonces María en esa gran pureza en ese cordero sin mancha alguna y perfecto hubiera tenido que pagar por los pecados de todos nosotros como lo hizo Jesucristo me puedes decir pues es que sí la Virgen María pagó también por nuestros pecados la Virgen María es intercesora de la Virgen María es salvadora etcétera etcétera pero tú puedes creer eso porque lo profesas en tu religión o porque el catecismo te lo ha mostrado pero nada de eso dice en la Biblia nada de eso se menciona ahí algunos de los comentarios que me hacían en los podcasts etcétera pues desde viva en la iglesia católica hasta poner por encima de Dios mismo la tradición y el propio catecismo verdad o sea hablando de que la Biblia incluso fundamentaba cada uno de los apartados o los artículos del catecismo y con todo respeto lo digo pero eso no es más que ignorancia de la verdadera palabra de Dios porque el que te lo hayan dicho en tu iglesia la iglesia de tu rancho de tu pueblo no significa que sea verdad y es por eso que los apóstoles el mismo Jesús nos decían nos enseñaban que hay espíritus engañadores que hay falsos maestros que hay falsos profetas y ya les estoy dando ideas de como a lo mejor esta semana me van a decir falso maestro falso profeta este mentiroso y no hombre o sea me acabaron según ellos verdad pero que 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 orgullo es portar el estandarte de Jehová su palabra y poder hablar la verdad y si al mismo Jesucristo lo despreciaron de tal manera y si le han cerrado las puertas de su corazón al mismo Dios a través de su palabra y de las manifestaciones tan gloriosas que tiene a lo largo de la historia del hombre pues bueno imagínense a uno ¿no? verdad así que es más un orgullo saber que el reino de las tinieblas ha sido sacudido y la ignorancia espiritual de las personas que repito sinceramente equivocadas muchas de ellas pero que la palabra de Dios está haciendo sacudir ese reino de mentira de maldad y de cadenas entonces la Biblia afirma a veces tras vez que nuestro Dios es el único que Jesucristo es el único modelo de la santidad y lo podemos encontrar justamente en la Biblia y vamos como todos los lunes a consultar la Biblia del Toro Samad verdad que es una Biblia católica para que sepamos qué es lo que dice Apocalipsis 15 4 dice quien no te temerá oh Señor y no engrandecerá tu santo nombre puesto que tú solo eres el piadoso de aquí es que todas las naciones vendrán y se postrarán en tu acatamiento visto que tus juicios están manifiestos quien te temerá oh Señor y no glorificará tu nombre solo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán a ti tú solo eres santo lo mismo encontramos en el salmo 99 5 exaltada Jehová nuestro Dios y postrados ante el estado de sus pies él es santo salmo 99 atrás dice alaba en tu nombre grande y temible él es el santo esa es toda la fuente de santidad no existe otra persona no existe algún otro objeto creado incluso romanos recordemos cuando dice que la gente verdad o sea prefirió darle antes que a Dios gloria a lo creado antes que al creador y y María como lo fuimos tú como lo fuimos yo como todos los seres humanos desde Adán hasta que esto termine eh verdad somos creados a excepción de quien pisó la tierra que es Jesucristo Jesucristo no fue creado Jesucristo es Dios Jesucristo existe verdad y y hubo un nacimiento original por supuesto de Jesucristo 100% hombre cuando Dios ha determinado en su soberanía diseñar un plan de redención en ese plan de redención estaba que Dios mismo se encarnara que Jesús no tomara el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo para así hacerse siervo hacerse ser humano hacerse el sacrificio perfecto para así suplir por todos los pecados de cada una de las personas como dice la palabra de Dios que creemos en su nombre verdad no hay otro lugar en la Biblia donde nos pueda enseñar que María fue completamente santa y lo aclaramos también en el episodio anterior santo que no tiene en realidad ningún problema porque yo también soy santo porque mi esposa es santa porque mi pastor es santo porque su esposa es santa porque mis amigos evangélicos protestantes son santos porque tú si recibes a Jesucristo como tu Dios y Salvador serás también santo entendiendo que la palabra santo significa apartado entonces María claro que fue santa porque fue también apartada escogida por el Señor para sus propósitos porque ella reconoció que necesitaba un Salvador y lo reconoció también en Jesucristo a quien ella dio a luz no en el contexto de ser santo y canonizado y haciendo liturgias y haciendo rituales que el mismo Dios llega a un momento en el que abomina y desprecia según Isaías en su capítulo número uno y que lo hemos leído varias veces a lo largo de esta serie entonces es una realidad en ningún lugar de la Biblia nos dice que María fue esa categorización de santa y mucho menos que ella sea el modelo la fuente de santidad porque ella incluso tuvo como modelo a su propio hijo Jesucristo verdad como modelo de santidad ella entregó su vida a la voluntad de Jesucristo aquí va a haber un tema porque seguramente mis amigos católicos ya están pensando no es cuando Jesucristo en la cruz del calvario le dice a Juan que hagamos todo lo que dice mi madre ya llegaremos a ese punto eso no es ninguna delegación de autoridad divina eso no es porque miren sería como una contradicción me voy a adelantar un poco a lo que viene quizá la siguiente semana o la posterior cuando los católicos afirman que Jesucristo le otorgó toda la autoridad divina a María desde la cruz cuando él les dijo que hicieran todo lo que María les dijera esto es una de las partes fundamentales para la profesión católica y más de los maristas esto en realidad si lo van a creer de esa forma entonces sería una contradicción ¿por qué? porque si ustedes al mismo tiempo afirman que María fue siempre concebida sin pecado y que fue todo el tiempo santa y era ya elegida por Dios para ser salvadoras fuente de santidad intercesora etcétera 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 no tendría entonces por qué Jesucristo tener que decirles hasta ese momento que habríamos de hacer lo que María nos enseñara espero no estar haciendo pelotas pero sería contradictorio entonces si estamos pensando en María como siempre se ha pensado en la iglesia católica desde su inmaculada concepción hasta su ascensión Jesucristo estaría entonces diciendo algo que no tendría sentido puesto que María ya era lo que Jesucristo en ese momento les estaba aconsejando en este caso al apóstol Juan y a las personas que lo rodearon que la escucharan a ella entonces tendríamos que concluir que María no tenía lo voy a poner entre comillas y decir entre comillas para quienes nos escuchan no tendría ese poder divino que la misma iglesia católica le ha otorgado desde la inmaculada concepción si te hizo un poco de bolas regrésate tantito cuando termine este video para que lo puedas comprender y es tan claro o sea ella no puede ser el modelo de santidad porque era pecadora como tú y como yo ella encontró en su modelo de santidad porque claro que fue una gran mujer y claro que se guardó para el Señor y claro que vivió una esposa una vida como esposa como madre como hermana como social yo te recomiendo por ahí un mensaje que tengo en el canal de YouTube que se llama las bodas de Calán y vamos a analizar cómo es que María y el mismo Jesucristo incluso toda la bola de discípulos que fueron ahí de gorrones a la fiesta a las bodas pues fueron invitados había una una algo que pocas veces se habla de María y de incluso de Jesucristo que yo estoy seguro que Jesucristo acompañó a su mamá que le dijo tenemos boda va a haber comida vente a María la invitaban era un ser social agradable a las personas con quienes querían compartir yo te comparto mi boda aún cuando yo tengo muchísimos amigos muchas personas conocidas por supuesto que tengo una familia muy grande y a todos los amo mucho etcétera a mi boda solamente estuvieron invitados aquellas personas que sabíamos que iban a celebrar con nosotros que no llegarían solamente a una fiesta más a una boda más a una pachanga como le decimos aquí en México porque un pariente se casa y nunca lo frecuento y nunca le hablo y nunca le escribo posiblemente también de mi parte no estoy diciendo que no verdad pero cuando nosotros tenemos esa vida social o esa vida con las personas que amamos y con quienes queremos compartir los mejores momentos de nuestra vida en este caso mi matrimonio con mi hermosa esposa pues la verdad es que no fue una boda pues comunalmente grande sino fue una boda en la que nosotros nos sintiéramos completamente amados y la gente feliz de lo que estaba sucediendo eso es tener un vínculo familiar por supuesto que había amigos colegas de trabajo eso también es tener un vínculo social que une el mismo espíritu en amor en amistad y por supuesto en profesar nuestro cristianismo ¿verdad? María era una mujer así ella no era completamente como lo quieren pintar es que pareciera más que su propia mamá más que su propia madre de los católicos pareciera que es algo inalcanzable intocable que no pudiéramos casi casi ni ver porque no somos merecedores y no hombre María era una persona repito social madre amiga hermana etcétera que la gente amaba por cómo era claro que era una gran mujer pero de eso aquella haya sido todo el tiempo la fuente de la santidad no qué tal los hermanos de Cristo qué tal el mismo José verdad o sea bueno ya lo hablaremos porque se tergiversa y hay hasta sacerdotes que tienen una apologética de dudosa procedencia donde habla que los que como menciona la palabra de Dios a los hermanos de Jesucristo dicen que en realidad no eran hermanos que eran primos que estaba ahí metida otra persona bueno quieren justificar y quieren ponerle acentos comas puntos a la palabra de Dios que es absolutamente perfecta y llegaremos al punto en el que yo te pueda decir con la con la Biblia en la mano como es mucho más bendecida María habiendo cumplido con el propósito del Señor pero viviendo una vida como la nuestra aquel santo inexistente que intentan cuijar con muchísimas muchísimos falsos falsas interpretaciones de la escritura de un personaje que como lo tratan la realidad es que nunca existió ¿verdad? dice Isaías 6.3 y el uno y el otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria búscame un solo versículo que hable de esta misma manera de María no lo vas a encontrar son te repito son 500 600 veces en la Biblia donde aparece la palabra santo santidad como fuente real ¿verdad? de la verdadera santidad no el santo que explicamos hace unos minutos que otorga la iglesia católica en ese en ese adjetivo después de haber según ellos hecho milagros o ha hecho cosas bondadosas ni que los tenga que canonizar no hablamos de la palabra real santo o santidad como está establecida en la palabra de Dios y ningún catecismo ninguna tradición está por encima de esto aparece entre 500 600 veces en la Biblia y no hay una sola en la que se refiera a María ¿cómo no? Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ¿cómo no? ahí dice Santa María a ver esa parte ya no está en la Biblia todo lo anterior por supuesto que está en los evangelios es la salutación del ángel y es la salutación que tenían en aquella época decir Ave María es como decir Ave Bruno o como decir ¿qué onda Bruna? Bruna pues también Bruna etcétera etcétera me explicó era un saludo pero lo de Santa María Madre de Dios esto de Santa María Madre de Dios esto ya es construido en una tradición católica esto no viene en la Biblia yo te pido que si el que está equivocado en estudiar la palabra de Dios soy yo me pongas en los comentarios me mandes un mensaje me llames por teléfono y me digas en este versículo dice Santa María entendiendo vuelvo por tercera vez a mencionarlo que la palabra santo es apartado dispuesto para las obras del Señor apartado para la gloria de Dios sus propósitos y su voluntad los que cumplimos con Juan 1 12 ¿verdad? porque todo lo demás no es algo que esté establecido es la palabra de Dios al definir a un santo Dios proclama que debemos ser santos así como Él es santo no como María es santa ¿verdad? no como María es santa es como Dios no hay ningún solo versículo que me diga sed santos porque María es santa sed santos porque la Virgen María es fuente de santidad sed santos no primera de Pedro 1 1 15 16 vamos a ver lo que dice primera de Pedro 1 15 16 dice así sino que conforme a la santidad del que os llamó sed también vosotros santos en todo vuestro proceder pues escrito está santos santos habéis de ser porque yo soy santo ah pero ahí dice hay que ser santos como María sino conforme a la santidad del que os llamó discúlpame pero no vas a encontrar ningún lugar en la palabra de Dios donde te diga que María es quien nos llamó vamos a entrar en contexto versículo 14 14 14 versículo 15 como hijos como hijos obedientes de este Señor ya está hablando del Señor no está diciendo nada de María no conformándonos ya con los apetitos y pasiones que teníais antes en el tiempo de vuestra ignorancia o infidelidad sino que conforme a la santidad del que os llamó es el contexto está hablando del Señor no está hablando de María de víctico 11 44 porque yo soy Jehová vuestro Dios vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo dime un solo versículo de andar diga exactamente lo mismo y que lo diga de María no lo vas a encontrar quién será tu modelo a seguir es que lo entiendo siendo católico me va a decir por supuesto que María pero María no es alguien que como tú lo conoces tú la conoces en la religión católica esté establecida en la Biblia esa no es María la de la Biblia lo digo con todo cuidado y con todo respeto te están vendiendo una imagen que no existía y no estoy hablando de las imágenes porque llegará el momento en que veamos la idolatría la diferencia con 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 la honra con la idolatría las imágenes los santos las estatuas llegará el momento en que en esta serie lo busquemos y lo veamos pero con qué imagen te quieres quedar o sea no 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 te gustaría verdaderamente conocer quién fue María porque quien te quien te han dicho que es no lo es y quien te han dicho que es Jesucristo discúlpame pero tampoco lo es como te lo han enseñado la palabra de Dios es súper clara Dios no va a dar su honra no le dará honra no la compartirá ni la dará con ningún otro según Isaías 48 digno eres de recibir gloria honra poder alabanza creaste todas las cosas por tu voluntad fueron creadas habla de Jesucristo todas las cosas son creadas por él y para él Apocalipsis 4 le Isaías 43 Jehová santo es vuestro creador es santo vuestro rey es santo no hay ninguna ningún versículo donde diga que María no es solo lo esgrime el catecismo y eso es un serio problema porque no vas a encontrar evidencia entonces te repito lo mismo sucede pensando en que ella intercede por ti te están pues si en una forma muy coloquial para decirlo te están vendiendo a alguien que no es no es fuente de santidad no permaneció por completo sin pecado eso es una gran mentira y perdón pero tampoco es intercesora como dice el apartado 969 del catecismo dice por eso la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada auxiliadora socorro y mediadora no lo es y yo sé que los curas los sacerdotes los mismos del iglesia las personas que profesan el catecismo levantan rezos fervientemente oran ferviente bueno no oran ya vimos la diferencia entre rezar y orar no a María creyendo que es la mediadora que intercede a favor de cada uno de nosotros frente al Padre o sea una vez más la acaban de quitar por completo algo que solamente Jesucristo y el Espíritu Santo que son Dios mismo puede hacer la pusieron en el lugar de Dios y son en este artículo 969 del catecismo le dan atribuciones cuatro atribuciones a María que definitivamente ella no tiene no es abogada auxiliadora no ofrece socorro y mucho menos es mediadora la creencia de que María puede abogar por ti ante el Padre es una tradición una vez más puesta por hombres que te han dicho ella va a interceder ella va a abogar por nosotros incluso cuando está el Rosario que llegará su momento también de analizarlo pues entendemos o sea que todo está creado por la tradición de hombres por lo que creen que es María y que no tiene ninguna de esas atribuciones pero la misma tradición los ha llevado por siglos a creer que sí déjame decirte que cada vez que tú crees que María es un abogado para ti delante del Padre estás perdiendo tu tiempo no tiene la capacidad de hacerlo la Biblia rechaza por completo esta doctrina primera de Juan 2 1 dice si alguno hubiera pecado hay un abogado que nosotros tenemos delante de Dios Jesucristo injusto porque no dijo María o bueno vamos a ver porque no dijo Jesús y María o María y Jesús o sólo María ni siquiera quiero decir que como se dice bien coloquialmente ni que topo no sé ni que es que no y ve y por favor ve a tu Biblia o sea convéncete lo más triste va a ser que yo pueda enviarte a los versículos a tu propia Biblia católica y que me digas no pues es que no la tradición y el catecismo dicen otra cosa volver a poner todo encima de la palabra de Dios y eso es una desobediencia y un pecado flagrante delante del Padre que solamente crea herejías Juan capítulo 2 versículo 1 no primera carta de Juan capítulo 2 versículo 1 dice hijos míos estas cosas os escribo a fin de que no pequéis o sea te las escribo con el fin de que no peques pero aún cuando alguno por desgracia pecare no se desespere pues tenemos por abogado para con el Padre a Jesucristo justo y santo nunca dice tu Biblia que amaría nunca lo dice no puede ser tu abogada la propia Biblia habla busca las versiones mira aquí tengo una si me vas a decir ay es que esa Biblia no ya te leí la tuya vamos a ver que dice la Reina Valera primera de Juan 2 1 hijitos míos hasta con hasta habla más bonito hasta con más amor hijitos míos el apóstol Juan imagínate estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo y dice y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo solo él es abogado dice tal cual la palabra ambas Biblias y puedes buscarlas en la versión que quieras en inglés en español en su aguil y en el que tú quieras va a decir eso ¿cómo podemos pensar que hay una hay una opción más es que en todas las doctrinas que hemos analizado hasta estos 25 capítulos 25 episodios o sea la iglesia católica insiste en que el sacrificio de Jesucristo en que la obra redentora de Dios en que Jesucristo mismo no es suficiente y necesita alguien más ya sea un ritual una liturgia o la propia concepción o voluntad de los sacerdotes ahora resulta que María pero para nada la Biblia está completamente en desacuerdo en que María puede ser abogada no puede ser tampoco auxiliadora María fue un ser humano como tú y como yo así como Jesucristo ha puesto la mirada sobre cada uno de nosotros Dios mismo para cumplir un propósito en específico que yo tengo y que nadie más va a poder cumplir así como va a tener un propósito en específico sobre ti mismo y que nadie más va a poder cumplir así lo tuvo con María esto no la hace diferente de la gracia y la misericordia no la pone en un estrado de santidad de divina de divinidad María no le dio la divinidad a Jesucristo se la dio Dios mismo puesto que él es él es él es Dios no puede ayudarnos como si lo hace Jesús Salmo 54 4 he aquí Dios él es el que me ayuda no dice María no dice un santo es que es el antiguo testamento y María todavía no existía ah bueno pues entonces Jesús así como vino y citaba las escrituras y hacía el cumplimiento de cada una de las promesas y las ratificaba y hacía un nuevo pacto etcétera entonces hubiera dicho he aquí Dios es mi ayuda y ahora también lo es para ustedes mi santa madre madre jamás lo vas a encontrar y ahora bueno es el antiguo testamento pero que dice Hebreos 13 13 6 de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre nunca dice que María Salmos 34 19 muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará María no si eso dice tu Biblia tírala no sirve dice Jehová entonces solamente Jesús es nuestro auxiliador y aquí Dios es mi ayuda Salmos 54 son muchas nuestras aflicciones pero de todas ellas nos libre Jehová Salmo 34 y Hebreos 13 6 de manera que podemos decir confiadamente que el Señor es mi ayudador no voy a temer nada de lo que pueda suceder Él sí me ayuda entonces yo ya tengo dos características de Cristo comprobables en la palabra de Dios y ninguna de estas dos las tiene María socorro ellos mismos en el apartado 9 6 9 artículo 969 dice que esa abogada auxiliadora ofrece socorra y mediadora María nunca es mencionada en la palabra de Dios como auxiliadora sobrenatural socorro tradición de hombres la Biblia sólo usa el término socorro en referencia a Dios una vez más no existe el nombre de María no describe a otra persona como tal incluyendo a María mediadora la Biblia nunca eleva a María la posición de mediadora sino que señala a Jesús como el único mediador y quiero que vayamos a leer en tu Biblia una vez más versículos vamos a primera de Timoteo 2 5 dice así porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre hay una frase que a mí como me encanta me encanta y cuando la utilizo la utilizo con la autoridad que Jesucristo me ha dado no sé dónde la oí no sé dónde la leí etcétera etcétera no es mi frase no es mi frase pero de verdad o sea es tan llena de poder de autoridad de parte de Dios y de sabiduría porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre si la Biblia lo dice tu opinión no importa para nada dime lo que quieras que soy usado por Satanás que el diablo es mi guía que soy un hereje un pecador que me arrepienta que me voy a ir al infierno dime todo lo que quieras pero la palabra de Dios es clara sólo existe un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo no puedes creer amigo amiga católica de verdad no puedes creer lo que dice el catecismo por encima de la Biblia no es María mediadora de nada de nada sólo hay un mediador no dijo que dos vamos a suponer que no menciona María pero no puede haber nadie más porque dice hay un solo si la palabra de Dios hubiera dicho hay mediadores entre Dios y los hombres hay dos mediadores entre Dios y los hombres vamos a suponer que cada quien va a escoger a otro diferente a Jesucristo Krishna Buda el que tú me digas María cuando la Biblia dice algo nuestra opinión ya no importa compréndelo sólo hay un Dios un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo Hebreos 9 15 así que por eso Cristo es mediador del nuevo pacto Hebreos 9 15 dice así y por eso es Jesús mediador de un nuevo testamento a fin de que mediante su muerte para expiación aún de las prevaricaciones cometidas en tiempo del primer testamento reciban la herencia eterna prometida a los que han sido llamados de Dios repito y por eso es Jesús mediador de un nuevo testamento es Cristo el mediador en el nuevo pacto nunca dice que María y estamos hablando después de que ya pasó la resurrección de Cristo tanto Pablo como el autor de la carta a los hebreos lo tenían completamente claro todos los concilios que me puedas decir desde el 450 el más grande teólogo católico quien tú me digas todos los autores del catecismo los miles y miles y miles y miles de años de tradición si tú quieres o sea nadie podía estar por encima de la autoridad de los apóstoles evidentemente sólo Jesucristo porque los mismos apóstoles decían no vengo a poner un fundamento nuevo sino yo te estoy diciendo y el fundamento es Jesucristo y Jesucristo me enseñó esto yo vengo a testificar lo que he oído lo que he visto lo que Jesucristo ha mostrado Pablo y el autor de la carta a los hebreos dicen exclusivamente que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo entonces en este artículo 969 en este apartado 969 te están contando cuatro mentiras contundentes por eso la santísima háganla así conmigo por eso la santísima virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada auxiliadora socorro y mediadora naranjas la Biblia dice otra cosa y aquí viene una vez más la pregunta que podemos estar haciendo cada episodio ¿a quién le vamos a creer? ¿a quién le vamos a creer? o sea la Biblia es clara y te repito puedes llegar a conocer a la verdadera María solo basta con que leamos correctamente la palabra de Dios y no nos basemos en lo que una religión ha enseñado por siglos y el haberla enseñado por siglos no le da autoridad de ninguna manera para ser verdad decían por ahí una una mentira que se repite un millón de veces sigue siendo una mentira habrá quien se la crea incluso hay hasta como algunas técnicas verdad de declaración de que tú niega todo tú di la misma mentira hasta que toda la gente crea que es verdad ante los ojos de Dios así no es una mentira dicha un millón de veces una mentira dicha mil seiscientos años nunca se va a convertir en verdad y una verdad y una verdad como la palabra de Dios la santa palabra de Dios la perfecta palabra de Dios por más que digan que es mentira por más que digan que contradice a la tradición y que contradice al catecismo por más que digan que la palabra de Dios está en contra del magisterio o autoridades espirituales católicas por más que lo digan nunca dejará de ser verdad y nunca dejará de estar por encima de cualquier religión de cualquier secta o de cualquier contexto herético nos vemos la siguiente semana para seguir analizando a la Virgen María en su tercer parte vamos a hablar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra gracias porque tú nos acercas a la verdad cada vez que nosotros la abrimos gracias Señor porque tú nos muestras quien es María verdaderamente y yo me atrevo a decir Señor que fue una mujer tan asombrosa tan maravillosa que su vida tal y como tú la dirigiste es mucho más importante es mucho más hermosa es mucho más sorprendente que aquella María que la religión quiera retratar como alguien inexistente enséñanos Señor a conocer cada vez más acerca de ella porque es un gran ejemplo no solo es un gran ejemplo para las mujeres es un gran ejemplo también para los hombres es un gran ejemplo de vida espiritual de consagración es un gran ejemplo de crecimiento espiritual de humildad Señor del reconocerse pecadores Señor gracias por la vida de María y por todo lo que tú nos dejas como testimonio en tu santa palabra para seguirla conociendo ayúdanos lunes a lunes Señor a ir desenmascarando a este falso ídolo para poder encontrar la verdad y ser completamente libres apreciando quién es cada una de las personas que están establecidas en tu palabra cada uno de estos héroes y heroínas de la fe que tú dejaste en la Biblia para ejemplo de nosotros Señor para que pudiéramos aprender de lo que hay que hacer y por supuesto de lo que tampoco debemos de hacer gracias Señor porque tú nos has mostrado en tu infinita misericordia este plan tan perfecto de haber escogido una persona como María para dar a luz a nuestro Rey a nuestro Dios a nuestro Redentor gracias Señor te damos en el nombre de Jesús Amén pues gracias familia cuídense mucho nos vemos la siguiente semana vamos a hacer una tercera parte espero que sea siga siendo de mucha bendición para ustedes y comenten ya saben comenten compartanlo por supuesto en las redes sociales métanse a las plataformas a ver los comerciales si hay algo que ustedes puedan aportar siempre en amor en respeto pues va a ser bienvenido verdad es importante conocer la palabra de esta manera para evitar que la religión sea una cadena sea algo que nos tenga atados bueno lo hemos dicho muchas veces que Dios les bendiga paz y gracia de parte de nuestro Señor cuídense mucho bye bye feliz noche gracias 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 gracias